gloria a dios que el señor bendiga a todos los que me están viendo a través de este canal de youtube yo bendiga a todos los que están viendo la gloria es para dios en este día gracias le damos a dios por la misericordia que él ha demostrado en nuestras vidas estamos viendo gloria a dios este quería tocar un punto rapidito en esta mañana bueno aquí todavía es mañana gloria a dios este punto donde muchos muchos de los de sus solos se agarran donde la biblia dice en mateo 28 versículo 16 que que por tanto y dijo cristo hacer discípulos a las naciones bautizando en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo ahora ellos dicen que tiene que ser una sola persona porque dice ahí nombre no dice nombres disculpen ellos dicen que por por porque dice nombre y no nombres tiene que ser una persona porque no dice nombres si no dice ahí nombre entonces yo le preguntan a uno a los trinitarios a los que creemos que dios es trino ellos este los pregunta cuál es cuál es el nombre del padre del hijo y el espíritu santo entonces ellos lo que quieren es que nosotros le digamos cuál es el nombre del padre del hijo y el espíritu santo porque ellos dicen que es una sola un solo dios una sola persona amén entonces ellos preguntan ahí dice dicen ellos el nombre dicen en el nombre del padre del hijo del espíritu santo ahora ellos dicen gloria a dios que tiene que ver con gloria a dios vamos a buscar aquí el texto que se encuentra en génesis capítulo 5 gloria al señor donde la palabra de dios los dice que dice de esta forma génesis capítulo 5 versículo del 1 al 2 dice este es el libro de las generaciones de adán el día en que creó dios al hombre a semejanza de dios lo hizo varón dice la palabra de dios y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos adán o sea que aquí vemos que dice el nombre de ellos o sea aquí la palabra de dios nos dice que cuando dice el nombre no se está no se está significando una sola persona sino que se está refiriendo a una o un más de una persona cuando dice el nombre y llamó el nombre de ellos adán acaso eva se llamaba adán claro que no eva se llamaba eva pero aquí dios dice y llamó el nombre de ellos el nombre refiriéndose a más de una persona entonces cuando los universitarios dicen dígame el nombre porque si quiere decir una persona erróneo porque aquí está usando sólo un nombre para referirse a varias personas igualmente cuando el su dice bautícese en el nombre del padre del espíritu santo se está refiriendo a más de una persona no se está refiriendo que sólo porque dice nombre quiere decir una sola persona no se refiere a múltiples personas a las tres personas que coexisten que son de la misma esencia de la misma sustancia de dios otro ejemplo de ello es génesis 48 en el 50 en el 60 48 es otro ejemplo de esos maya lo aquí el nombre del señor ok aquí dice en génesis 48 dice el versículo 6 dice y los que y los que después de ellos han engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en su heredad ok aquí dice por el nombre de sus hermanos o sea estar hablando de de nombre refiriéndose a un a más de una persona o sea dice en el nombre de sus hermanos amén entonces aquí se está refiriendo a más de una persona otro ejemplo de ellos en génesis 48 en génesis 48 16 dice el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres o sea que el nombre de mis padres refiriéndose a más de una persona porque padres son madre o padre y madre nombre de mis padres o puede referirse a padre abuelo y bisabuelo entonces se refiere a multitud de personas cuando dice el nombre de mis padres de igual forma cuando que es cristo dice bautícelos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo se refiere a más de una persona ahora cuando la biblia dice en hechos y lo bautizó en el nombre del señor se refiere a la autoridad que cristo dio para bautizar no se refiere que lo bautizaron invocando el nombre de jesús se refiere que en el nombre del señor ellos hicieron tal cosa porque en la autoridad que cristo le dio fue que ellos bautizaron ahora bien muchos unicitarios dicen pues que tienen que invocar o que el que tiene que invocar el nombre es el que está siendo bautizado no el que está bautizando ustedes bautizan en el nombre de jesús pero no dejan que el que estaba siendo bautizado confiese el nombre o sea lo están haciendo al revés entonces aquí cuando en el libro de los hechos dicen que bautizaron los bautizaron en el nombre del señor jesús estaba refiriéndose a la autoridad cuando david dijo yo vengo contra ti delante de goliar en el nombre de jehová o sea con la autoridad que dios le da al hombre no es que el nombre es el que tiene que usarse para bautizar sino con la autoridad que cristo y cristo dejó un formato que era una forma que dice la biblia de dios que era era padre hijo y espíritu santo en el nombre del padre y el espíritu esa fue la fórmula en que la que cristo dejó así que espero que esto aclare el entendimiento para que cuando un universitario quiera enfrentarse a alguien diciéndole pues ahí dice nombre pues también en génesis 5 dice nombre y se está refiriendo a más de una persona en génesis 48 6 dice nombre y se está refiriendo a más de una persona en génesis 48 16 también dice nombre y se está refiriendo a más de una persona por eso no señor que pienso esto si va amén entonces esto que queda que un poco claro de que cuando los universitarios quieran debatir con ese texto pues ya queda refutado por prácticamente porque en otras partes de la biblia vemos que dicen que enseñan el nombre dice nombre no dice nombres dice nombre pero se refiere a más de una persona sí para que sí después de esta meta recomiendo los dedos ok bueno entonces eso es lo que yo quería aclarar de gloria a dios por la misericordia de dios y por el estudio de su palabra para que podamos nosotros entender que dios en dios hay hay tres personas en la per en el dios en la misma sustancia en esencia de dios y gloria a dios por eso porque dios es así aunque nosotros no lo podamos entender al cien por ciento pero dios es así y dios a nadie puede limitar a dios tal como él es que señor te bendiga en el nombre de jesús te saludo que lo guarde que los lleve a toda justicia a toda verdad el espíritu santo de dios que yo lo bendiga no 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 no